Nuestro solo pasa una vez Nuestro fue perfecto, no lo ves Me mal acostumbraste en eso que tú solo haces Me enseñaste otro lenguaje Y en tu manera de amarte Y tu manera, tu manera de amarte Me mal acostumbraste Me mal, me mal, me mal acostumbraste Me mal acostumbraste como la noche Que lo que no sea malo apaga Para darle lugar a los sueños de madrugada Y tu manera de amarme Y tu manera, tu manera de amar Ya no sé si fue mi bendición o mi maldición Me mal, me mal acostumbraste En eso que tú solo haces Me enseñaste otro lenguaje Y en tu manera, tu manera de amarme Y en tu manera, tu manera de amarme Me mal acostumbraste Me mal, me mal acostumbraste Me mal acostumbraste Me mal acostumbraste Me mal acostumbraste como la noche Me mal acostumbraste Y en tu manera de amarme Y en tu manera, tu manera de amar Me mal, me mal, me mal acostumbraste Y en tu manera de amarme Y tu manera, tu manera de amar Me mal, me mal acostumbraste Y en tu manera, tu, tu manera Tu manera de amar Tu manera de amar Me mal, me mal, me mal acostumbraste Y en tu manera, tu manera, tu manera de amar Me mal, me mal, me mal acostumbraste Gracias por ver el video.